¡Suerte, eh! ¡Suerte, chicos! ¡Un placer, un placer! Uff, qué mal wey, la verdad. Vale, esto por aquí. Vale. Creo que se han caído los dos, eh. Creo que esto es win para mí. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. ¡Vamooo! Y... ¡Digi! ¡Vamos ya! ¡Vamos nosotros, mis niños! ¡Digi!